Apple lanzó recientemente su tableta iPad, pero la nueva versión del iPhone lo presentó el portal Gizmodo.com y la historia en resumidas cuentas es así. Un joven de 27 años, ingeniero de Apple, olvidó en un bar el prototipo de esa nueva generación del iPhone, en un bar en California por cierto, aunque el producto estaba disfrazado, digamos, como un iPhone 3G. Y quien finalmente lo recibió se percató después que no era una versión conocida de ese producto. Semanas después, el aparato terminó en manos de Gizmodo. Esta es una guía en Internet de productos y cuenta con expertos tecnológicos. Y todo parece indicar que sí se trata de ese nuevo iPhone que sería o que iba a ser presentado a mediados de año. Apple admitió que ha extraviado un prototipo, no ha confirmado si está en poder de Gizmodo, que de hecho, en efecto, es el aparato en cuestión. Pero vamos directamente a la fuente, aprovechando que tenemos la posibilidad, nos acompaña desde Nueva York vía Skype Jesús Díaz, ustedes lo conocen, editor senior de Gizmodo.com, quien por cierto, además, fue parte de lo que es esta investigación del nuevo prototipo o del prototipo que se encontraron. Jesús, qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Y para continuar un poco con esta historia, ustedes terminaron pagando 5 mil dólares, así lo reportan ustedes en su sitio por este prototipo. ¿Cómo pasó de manos de la persona que lo perdió hacia ustedes? De la persona que lo perdió a través de otra persona que encontró el teléfono en un bar. Esta persona, el ingeniero Gray Powell de Apple, estaba en un bar, estaba acelerando su cumpleaños el día 18 de marzo y, bueno, tomaría un par de copas de más, se fue del bar y se olvidó el teléfono. Y ese teléfono lo encontró alguien y esa persona, que es nuestra fuente, nos contactó diciendo que sí teníamos la capacidad de comprarlo para ver si estábamos interesados en verlo y dijimos que sí. Y así es como al final terminó en una transacción confirmada 5 mil dólares lo que pagaron, ¿correcto? Es correcto, sí. Ahora, digamos que ustedes siendo un sitio que basan de alguna manera su negocio en un vínculo muy importante con las compañías informáticas, estamos hablando de un hecho que difícilmente ocurre con frecuencia, que es esta barrera de seguridad que por un descuido finalmente se llega a este producto, a este prototipo de Apple. ¿Ustedes creen que el haber pagado por este prototipo valió la pena y que no tendrá repercusiones en su relación con compañías como Apple en el futuro? Bueno, en el caso de Apple, Apple tiene una política muy fuerte sobre el tema de la seguridad. Y hay dos tipos de periodistas que trabajan con la gente de Apple y con el mundo de la industria informática. Por una parte está la gente que se postra de rodillas ante ellos y les dan todo lo que quieren, les dan todo el bombo que quieren. Y por otra parte hay gente como nosotros que estamos fuera de esa dinámica, de ese circo. ¿Y nos va a afectar esto? Sí, bueno, nos va a afectar porque es un trabajo que hemos estado haciendo toda la vida, desde que estábamos en Gizmovo. O sea, siempre hemos estado sacando noticias y cosas que ellos no querían que sacáramos. Esto es otra cosa más. Es muy grande, tiene una repercusión mediática enorme. Pero hemos hecho esas historias en el pasado, como por ejemplo cuando reportamos el tema de Steve Jobs y su salud precaria al año pasado. Y eso nos han puesto siempre en la picota por parte de Apple. No nos importa. Entonces han hablado ustedes del potencial, si es que existe o no existe, en tu opinión de que Apple presente algún recurso legal en contra de Gizmovo.com. Bueno, no sé si presentará un recurso o no. Mi percepción personal es que no van a hacerlo. Nosotros, no hemos hecho nada ilegal. La persona que lo encontró, lo encontró. Y nos lo dio a nosotros y nosotros lo hemos devuelto ya. Apple nos lo pidió y lo hemos devuelto, sencillamente así. Antes de hablar de los detalles del producto, porque también para eso te hemos convocado, tengo dos preguntas más. Por lo tanto, en el campo de la ética, ustedes consideran que fue haber pagado por un teléfono que pertenecía a una persona. Y por otra parte, ¿por qué publicar el nombre de este joven ingeniero, que si bien Apple podría saber que fue quien perdió ese prototipo, finalmente ante la luz pública puede afectarle en el desarrollo de su carrera? Por mencionar apenas un ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo primero es que el tema del Checkbook Journalism, el tema de pagar por una pista, por una exclusiva, por un dossier, es algo que siempre está haciendo en el mundo del periodismo. O sea, no es algo que no hayamos inventado nosotros. Esto se hace desde que el periodismo es periodismo, desde que se empezó a imprimir el primer periódico. Por lo cual, no creo que haya ninguna diferencia. La diferencia es que hay gente que admite que lo hace, y hay gente que no admite que lo hace. Nosotros lo admitimos. Y por otra parte, el tema de mencionar su nombre. Para mí fue un conflicto personal grande, y para el resto de la redacción fue así también. Pero al final creímos que era lo mejor, porque el New York Times, cadenas de televisión, periódicos en todo el mundo, estaban ya bajo la pista, tras la pista de esta persona. Iba a salir antes o después, y nosotros teníamos la historia. Y aparte de eso, esta persona no fue despedida de Apple. Esta persona sigue trabajando en Apple, y creímos que si la hacíamos, primero, la historia era nuestra y queríamos terminarla, y segundo, iba a ponerle debajo del ojo público. Y al poner debajo del ojo público a esta persona, también poníamos a Apple. Y a Apple, la gente la está mirando y diciendo, ¿vais a despedir a una persona porque estaba celebrando el día de su cumpleaños, y vivió un par de copas de más y se olvidó de ese teléfono? ¿Por un simple teléfono? Por mucho que sea un secreto, me da igual. Es algo que no tiene mucho sentido. Y creo que la gente, pues, pues, hay gente que ha habido mucho backslash, ha habido mucho comentario negativo, pero mucha gente lo está empezando a entender. Y está empezando a entender que lo que hemos hecho puede tener consecuencias, sí, pero principalmente creo que serán beneficiosos en el primer año. Y tremendo dolor de cabeza para esta persona, y no me refiero a las cervezas que se tomó en ese bar a mediados de marzo, sino inmediatamente después de haber descubierto esta omisión, de qué tamaño la omisión. Ahora sí, Jesús, hablemos en el tiempo que nos queda, este prototipo. ¿Qué tan diferente puede ser el prototipo que ustedes ya tienen en sus manos del producto final cuando lo va a lanzar Apple? ¿Qué nos destacas de lo que ven? Bueno, pues, el producto puede cambiar el diseño final, pero no creemos. De nuevo te hablo de percepciones porque nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. El teléfono es de Apple, eso es 100% seguro, nos lo han reclamado, nos lo hemos devuelto, y creemos que va a ser muy parecido al que van a sacar. Va a tener una cámara frontal, va a tener una cámara mejor en la parte de atrás, la cámara frontal para videoconferencia, la cámara de atrás para hacer fotografías, con flash. El teléfono es mucho más compacto, es finísimo, estaba dentro de un iPhone 3G, si por eso el iPhone 3G estaba dentro de un iPhone, de una especie de iPhone de mentiras. Y es muy, muy fino, muy compacto, se siente fenomenal en la mano, es muy, es, es, la verdad es que es un buen, es un buen teléfono, y saldrá en junio, según parece. ¿Y cuáles serían las desventajas del producto? ¿Qué destacarías? Bueno, sin saber exactamente, porque nosotros cuando cogimos el teléfono, no hemos podido ponerle en marcha, fue remotamente desactivado por parte de Apple, y lo que hemos podido ver es que la pantalla es mucho mejor, es una pantalla que dobla la resolución de la pantalla anterior de Apple, y lo que es el finishing, lo que es el aspecto, la cual la calidad del producto está mucho mejor que el 3G. El 3G parece un producto de Taiwán, parece un producto que es de plástico y malo, pero en cambio este parece un producto alemán, un producto, un diseño sobrio, con unas características, unos materiales, que da gusto tocarlo. Por último, muy breve de ser posible, ¿te parece más revolucionario este prototipo que llegará al mercado, versus el iPad recientemente lanzado? Son dos productos diferentes, el iPad me parece igual de revolucionario que el iPhone, el iPhone va a ser una evolución de lo que ya tenemos, el iPad es algo más. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, pero una historia que vale la pena seguir muy de cerca, después de lo que ha pasado con ustedes, que también han estado en el centro de las noticias, después de lo que ha pasado con este prototipo del iPhone, de la siguiente generación. Gracias Jesús, saludos. Muchas gracias, hasta luego. Jesús Díaz, editor senior de Gizmo.com, ahí tienen la historia, las vertientes y la opinión directamente de Gizmo.com.